Yo de esta teja salieron Un sábado en la mañana Al diamante se llevaron A cumplir una revancha Por miedo se la pidieron Enojina a Chihuahua El rey de todo Chihuahua El rival que le pusieron El pueblo estaba de fiesta El de aquel que nos corrieron Gol de junio fue la fecha Que en el contra confusieron El diamante en trocelero Amo y señor de la pista Relega baltón su dueño Su confianza deposita Y les dijo es en mi cuasco Y a la dama Trae en lista De la cuadra mi refugio Se lo llevó Tabio Ramos Música Un de cuchillo parado Fue el celero y no de varios El güero y Lupe Rodríguez Los estaban estirando Los estaban estirando Música Con intenciones de triunfo El machu brinco adelante Música Rubén el güero Rodríguez Gritó a Lupe Gritó a Lupe Dale alcance Ahí perdió el favorito Volvió a ganar el diamante Música La fama provoca envidia Música Relega baltón Lo sabe Música En Chihuahua y todo Texas Es famoso su diamante La mitad de las apuestas Música Música Con sus amigas Música 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 Gracias por ver el video